Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Gracias por acompañarnos en este acto por el Día del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, en el que recordamos la vida y la obra de uno de los padres fundadores de nuestra Nación. Hoy rendimos homenaje al héroe que nos dio la libertad y la independencia. Les informamos que por motivos estrictamente personales el Intendente Ricardo Alessandro no podrá estar presente en este acto. Les envío un saludo fraterno a todas y todos los presentes. Hoy conmemoramos un nuevo aniversario de la desaparición física del General Don José de San Martín. San Martín fue un gran defensor de la libertad de los pueblos sudamericanos que se encontraban bajo el dominio colonial español. Él creía que la única forma de garantizar la independencia y la soberanía de las naciones era mediante la unión y la cooperación entre ellas. Por eso lideró las campañas libertadoras de Argentina, Chile y Perú y apoyó a otros líderes como Bolívar y Sucre. San Martín también tenía una visión progresista y democrática de la libertad. Él rechazaba el absolutismo monárquico y el despotismo ilustrado y defendía los principios de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Buenas tardes a todos y todas, autoridades municipales, autoridades educativas, comunidad toda, docentes, chicos, chicas, otra vez aquí reunidos. Quiero ante todo dejar el saludo afectuoso de la inspectora jefe distrital, Ana Patriarca, quien está estos días fuera del distrito, pero que dejó este saludo para todos y que me encomendó unas palabras, por eso voy a decirlas en este momento. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento del general don José de San Martín, uno de los máximos héroes de la historia de nuestro país y de América y una pieza fundamental en la construcción de nuestra identidad nacional, uno de los próceres más queridos. Su existencia se apagó un 17 de agosto, en 1850, en Francia. Recordamos su obra libertadora que consolida los procesos de emancipación iniciados en el sur del continente y la inspiración en la lucha por la independencia de los pueblos de Sudamérica. Su trabajo incansable por la liberación de la patria grande, entendiendo la necesidad de actuar como bloque y no aisladamente frente al dominio español. Su sueño, que fue compartido por los otros hombres como Higgins y Bolívar, y tras esa idea movilizó al ejército de los Andes en la guerra de la independencia. Su legado perdurará por siempre, porque además de consolidar la independencia de Argentina, Chile y Perú, fue un gran promotor de la cultura, fundó bibliotecas en Mendoza, Lima, Santiago de Chile, fundó escuelas, promovió la salud pública y fomentó también la industria. En estos tiempos, en nuestras escuelas, pero también afortunadamente en las manos de todos los argentinos y en diferentes formatos, podemos acceder a una gran variedad de textos que hablan de su figura. La de un héroe más humano y apasionado, audaz estratega y político capaz de enfrentar a todos en pos de la libertad y la lucha democrática de los pueblos. Seamos libres y lo demás no importa nada. Es una de sus frases más recordadas. La misma sintetiza su anhelo y acción en favor de un país soberano y libre por todas las cosas. Esa frase forma parte de la proclama del 19 de julio de 1819, donde advertía sobre la inminente llegada de una expedición española y arengaba a pelear por la libertad. En algunos momentos de nuestra historia, como país, esta frase y el documento que la contiene fue prescrito, vedado a las escuelas. Por eso, en este año, en el que conmemoramos los 40 años de democracia, una democracia que nos permite reconocernos en una historia común y que tiene como horizonte la construcción de ciudadanía democrática, manifestando nuestras discrepancias, disidencias y demandas, los convoco a escuchar nuevamente esas palabras que dan cuenta de valores fundamentales como la igualdad y la fraternidad. Decía el general San Martín, Los soldados, todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca es suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante, la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñe en nuestra tierra de sangre, pero hemos venido a decir, basta, se acabó. Soldados, se me llena el corazón al ver a tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. Seamos libres, porque lo demás no importa nada. General José de San Martín, acá estamos. Sus hijos y los hijos de nuestros hijos seguiremos recordando ese momento, luchando a diario para ser, como usted dice, ser merecedores de ese legado. Muchas gracias. Despediremos a nuestras banderas de ceremonia, aplaudiendo a sus portadores y escoltas que han tenido el honor de llevarlas. Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias por ver el video.